Que no duerman, ¿no? Vean qué momento ahí, caqueluz. Salude. A ver, que nos queremos acordar la canción, ya nos dio. A ver, vamos, vamos. Por mucho que yo quiera ir a Nueva York, por mucho que mi casa esté más cerca, más lejos, por mucho que me guste, no cantó, no puedo, no puedo dejarte. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Por todo lo que entrego en cada lugar, y todo lo que pasa sobre mi cadáver, no puedo soltar. Otra descarga, otra descarga de amor. Ay, qué dolor. Una vez para nosotros, por favor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!